Larvicidas Los larvicidas son un tipo de insecticida que mata las larvas del mosquito. Son usados alrededor del mundo. Si se aplican correctamente, tal y como se encuentra en la etiqueta, los larvicidas pueden reducir el número de mosquitos adultos sin afectar el ambiente, las personas o las mascotas. Existen diferentes tipos de larvicidas y vienen en diferentes presentaciones. Por ejemplo, líquidos, gránulos y otras formas sólidas. Los larvicidas líquidos pueden ser aplicados usando un camión para asperjar, rociándolos sobre casas, vegetación, terrenos vacíos y otros lugares. Así, este método puede ser efectivo para tratar la mayoría de sitios donde se encuentran las larvas. Los larvicidas también se pueden aplicar manualmente al agua donde se encuentren larvas. Por ejemplo, en fuentes ornamentales, agujeros en árboles, desagües de los techos, etc. Los larvicidas se deben aplicar de forma repetida de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta.